Eres tú, el amor de mi vida, la ilusión es la humildad que se arruya en mi ser. Gran amor, que me dio el beso con lo dulce de un beso, con sabor de mujer. Eres de todas mis cosas, la conseguida. Eres de para las rosas, la preferida. Gran amor, que me dio el beso, con lo dulce de un beso, con sabor de mujer. Para todas las mamás y las mamacitas. Eres de todas mis cosas, la conseguida. Eres de para las rosas, la preferida. Gran amor, que me dio el beso, con lo dulce de un beso, con sabor de mujer. Con sabor de mujer.